Hoy tenemos por aquí a Enrique García para comentar un poquito la última hora del caso Daniel Sancho, las últimas noticias. Es verdad que ahora cada vez salen menos, las televisiones hablan menos de este suceso que nos cautivó a todos y que lo seguimos desde hace más de un año y que ahora pues tenemos que comentar ya prácticamente lo último y las últimas novedades también en torno a la polémica de Nilsson y de Rodolfo Sancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Axel? Y nada, un saludo a tus seguidores que sé que están echándome siempre de menos, sobre todo los comentarios tan óptimos que me ponen. No, bueno, un saludo, ya sabéis que lo bueno y lo importante de todo esto es hacerle... El debate, ¿no? Claro, el debate y que bueno, en un futuro os digo una cosa y me ha pasado con más personas que a lo mejor el día de mañana hay otro caso, otra cosa que de actualidad, que sí están de acuerdo conmigo y es como de repente, ah, ahora me quedan mejor. Y a ver, no es eso, simplemente que, bueno, no estamos de acuerdo en algunas cosas y a lo mejor mañana con otro caso, pues sí estamos de acuerdo. En verdad, siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa un poco eso de los temas que son tan mediáticos, como hay polémica entre los youtubers, pues dices, ¿qué mal me cae este? Y cuando vas a hablar de otro tema que tiene tu opinión, ahí dices, ostras, en este sí estoy de acuerdo, Axel. Es como, a ver... Sí, no, pero a ver, yo... Cada uno, mientras que sea con respeto y podamos debatir, no hay ningún problema, ¿no? Y ya te digo cuántos temas que llevamos ya nosotros y llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. Llevamos un año, wow, brutal, ¿eh? Creo que eres con el que más he colaborado en el último año, con eso te lo digo. Pues hoy quizás vamos a ver como un poco una parte también que tú conoces muchísimo, porque al final tú hablas de Prensa del Corazón desde hace un montón en YouTube, es de los canales como más longevos, ¿no? En todos estos temas de Telecinco, del salseo, los realities y tal. Y es verdad que ahora se estaba proponiendo o diciendo que se iba a demandar a varios programas de televisión. Esto por parte de Rodolfo Sancho, sus abogados, Averum, y por parte de Valfagón y Chipirras, que son los que estaban exponiéndose, ¿no? En la prensa. O sea, tú que llevas mucho en el mundo de la tele, del corazón y tal, ¿es normal que haya este tipo de trifulcas, de demandas en temas mediáticos, como lo es el caso, Sancho? Sí, a ver, sí, más o menos. Más o menos esto sí que es verdad que lo he tratado bastante. Y es el caso de Sálvame, ¿no? El caso de Sálvame es el caso más curioso que yo he visto en la televisión, en el sentido de que a sabiendas, a sabiendas de que te vas a llevar una demanda, ya sea personalmente el colaborador de turno, ya sea la productora o ya sea incluso la cadena, les da igual y durante 13 años tuvieron, digamos, con ese modus operandi. Y claro, ¿el por qué? Pues porque, claro, la demanda, al ser siempre menor que lo que se ganaba generando ingresos, pues siempre compensaba. Me preguntas, por ejemplo, ¿me extraña a mí que haya hecho esto Telecinco? No, me extrañaría que lo hiciera Antena 3 porque no es su modus operandi. Que lo haga Telecinco, ya sea con Sálvame o con Hacier la Vida, que ya no está, o con Tardear, o con los programas que me has dicho de 4 y de... y el otro de Telecinco también, de fiesta. No me extraña, al final seguimos en la misma cadena, seguimos con el mismo modus operandi. Sí, quizás una cadena ahora un pelín, se supone que dicen, un poco más blanca, pero que al final el modus operandi sigue siendo el mismo. Sí, porque Telecinco cambió mucho, te refieres. A ver, ya no está Sálvame, se supone que quieren ser más blancos, pero al final yo no veo que sean tan blancos, ¿no? Es decir, al final los de viernes siguen haciendo las mismas cosas que hacían el de Luz, lo único que pasa es que han cambiado las caras y ahora con este tipo de cosas que estamos viendo, yo veo que siguen haciendo lo mismo. Es decir, si al final pone... algo que yo creo que periodísticamente no es muy ético, que es poner esos audios, lo digo por parte de la televisión, que se supone que debe tener cierta ética, ¿no? No había un permiso por parte de Rodolfo Sancho, entiendo que ahí no ha estado bien. Entiendo que Rodolfo Sancho quiera que no se dañe su honor, que era un audio que él no ha dado su permiso, y aunque lo dé una de las partes, Nilsson, en este caso, eso no justifica que tú lo puedas poner. A ver, el problema tampoco... o sea, uno de los problemas es poner el audio por esa parte, y el otro problema es no poner el contexto de la frase ni las palabras, ni colocar qué es lo que dice uno y qué es lo que dice otro, porque... Para cómo... eso, claro. Se puede sacar de contexto, ¿no? Cada frase o cada palabra, que no sabemos si es el caso, ¿no? De toda la polémica que ahora entraremos en ella, pero es verdad que se sitúa un audio fuera de contexto o unas frases que no sabemos a lo que está respondiendo, ¿no? Para que vean lo que estábamos hablando al principio, ¿no? En esto yo creo que estamos de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con que se hayan puesto estos audios? O sea, que se hayan puesto en televisión estos audios privados. En televisión. O sea, a nosotros nos han generado contenido, por supuesto. Evidentemente no, claro. Pues aquí estamos de acuerdo, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo porque creo que eso forma parte de la privacidad de Rodolfo, y a mí no me gustaría que a mí me pusieran un audio cribado para intentar, y sobre todo lo que tú has dicho antes, ¿no? Al final no es una conversación fluida de uno a otro, uno a otro. Que va, que va. No, 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 me han puesto una parte de aquí, una parte de allí, e incluso un audio que yo no sé si el audio duraba tres minutos y me ha puesto un minuto y cinco segundos. O sea, es que me falta todo lo que tú dices, el contexto, me hace falta. Entonces, eso ha sido muy injusto en este caso con Rodolfo, y fijaros que cuando, oye, he visto alguna actitud que no me ha gustado con la prensa y tal, lo he criticado, pero a ver, una cosa no casa con la otra. Si veo que hay algo que no me gusta, lo digo. Es verdad que fue como, en este caso es Telecinco. Bueno, es cuatro, ¿no? Por un lado, que sería Código 10, que son los que han relanzado un poco este tema. Pero claro, aquí el problema es que se han vertido ciertas acusaciones en esos programas que quizás son un poco peligrosas, ¿no? Vamos a decir, porque no sabemos cuál es la realidad del caso, no sabemos si el tal Nilsson tiene otros mensajes en los cuales está pidiendo dinero o no. Por lo tanto, algunas acusaciones que se hacen en el programa sin el presuntamente, que lo colocan como una hora después, se acuerda de decir presunto ya, pero la hora anterior en la que tú estás en contra de Rodolfo Sancho, que puedes estar en contra de él, ¿eh? Hay muchas cosas que ha dicho, como tú comentas, pero otra cosa es decir que ha comprado testigos, etcétera, tendrás que tener todo bien certificado, las pruebas, etcétera, porque si no, es que a mí me parece una barbaridad lo que se hizo ahí. Claro, una cosa es que opinemos en base a lo poquito que se nos ha dado y que nos pueda parecer que lo ha comprado, porque si es verdad que hay un dinero, 10.000 euros se decía, ¿no va a ser? Unos 10.000 euros que le habría pagado y, bueno, esos audios sí que son comprometedores, pero yo no me atrevo a decir lo ha comprado 100%, o sea, no tengo ni idea. Yo entiendo, y he dicho en mis vídeos, que entiendo que si llega alguien con un testimonio parecido al de tu hijo, yo entiendo que tú lo quieras agradecer. Ahora, ¿quién ha dicho de comprar? No he sido yo. Claro, esa es la persona que ha dicho que lo va a comprar, que era la abogada de Nilsson. Será quien tenga que decir luego, bueno, ¿qué le parece? La denunciarán, ¿no? Seguro. Claro, demandarla o no, claro, yo entiendo. A Milengi, ¿no? Que era la abogada. A Milengi entiendo que la van a demandar, entiendo, ¿no? A ver, claro, si no está diciendo la verdad en ese programa, es que a mí me llama la atención una cosa, porque tú fíjate que la abogada decían que ya la tenía, Nilsson. Me pregunto, ¿cuándo se puso una abogada este señor? Justo cuando sabía que iba a empezar con el tema de la tele, que iba a entrar. Le dijeron, ponte una abogada, tal, que esto va para largo, no sé qué. Seguro, seguro que pasó ahí. Pero me llama la atención que basaron casi todo su programa y las acusaciones a Rodolfo en base a esa persona, que era su abogada, ¿no? Porque es como... ¿Por qué lo hace esta persona? Porque está vertiendo unas acusaciones que son muy graves en televisión y en prime time. Bueno, yo creo que las acusaciones las ciertas, pues prácticamente porque me imagino que no vivirá en España y sabe que perfectamente que esa denuncia iba a caer en saco roto, ¿no? Sí, o sea, ¿tú crees que si la demandan que no le pasaría nada a ella? Es que si no es de España, no vive en España y tal, ¿cómo se hace eso? O sea, es de ella... En principio estaba en Estados Unidos, pero a mí me dijeron que era de Venezuela la abogada. ¿Qué sé? ¿Una orden de qué? Me explico, o sea, que está en otro país... En fin, es complicado, yo no creo, ¿no? Es como decían con nuestra compañera Laura Rodríguez, que es de Nicaragua. Claro, pues ella desde su ley ha podido poner esos audios, perfecto. Pues ya está, si legalmente no le puede pasar nada, perfecto. Ya está. Es verdad que ella fue, me parece que la primera que filtra los audios. O sea, la primera que pone en un directo el audio de Rodolfo, un audio de Valfagón y otro de Chipirras. Y luego los audios se sacan de su canal para otros programas, como Fiesta, Código 10... Ella da la exclusiva, exacto. Ella da la exclusiva y luego se hacen eco los medios cuando... ¿Tú crees que la usaron a ella? Uf, pues no sé, ¿no? A ver, ella es una chica que se mueve muy bien por este mundo en el tiempo que lleva, al menos en YouTube, ¿no? Y sé que hace muchos contactos y que hace muchas colaboraciones y yo entiendo que ha sido de que cada vez que ve a alguien relacionado, en el caso Daniel Sancho o Edwin Arrieta, yo creo que se habrá intentado poner el contacto para intentar llegar a los primeros personajes y de ahí abajo ha ido intentando sacar todo lo que ha podido. Por eso ha tenido siempre muchas exclusivas, porque se ha ido moviendo bien en ese sentido y no se conforma con informar o opinar, sino también quiere ir a tener su exclusiva. Es periodista también, hay que decirlo. Y bueno, se mueve bien en ese ámbito y ha tenido grandes exclusivas. Sí, pero a mí me parece llamativo porque nadie había sacado los audios. Sabemos perfectamente que los tenían, ¿no? Y el programa de Boca de Todos en Código 10 y tal. Y yo me imagino que tuvo que haber algún tipo de contacto o lo que sea. No sé si por esos programas o de alguna forma por otras personas que les interesaba que eso saliera a la luz. A ver, es que aquí no hay una regla 100% que diga 2 más 2 son 4 en las leyes españolas. Entonces, sí que es verdad que en Boca de Todos, una vez que vieron que ya lo han sacado, nosotros nos hacemos eco. Ponemos aquí el nombre de la persona que lo ha filtrado y nosotros ya no hemos sido los primeros. Nosotros nos estamos haciendo eco. Tenéis que ir a la primera persona. Que esto no significa que no se vayan a llevar la demanda y que incluso tenga recorrido. Yo no soy abogado, con lo cual no te sé decir. Incluso un propio abogado nunca jamás te va a decir esto se gana o esto se pierde. Eso nunca se sabe. Con lo cual, ya te digo, pero sí que es verdad que ellos a lo mejor estaban esperando a ver si lo filtra alguien y nosotros nos hacemos eco. ¿Vale? Que yo soy un respetuoso cada uno que haga lo que quiera. Estos compañeros que han dicho, no, no. Yo, si alguien no lo saca antes, yo ni lo comento. ¿Sabes? O sea, yo no lo hubiera sacado el primero. Las leyes españolas, pues bueno, son distintas que las de allí. Y bueno, ella ha querido o ha podido hacerlo. Nosotros, pues... ¿Y en tele ese tipo de demandas? ¿Qué suele pasar con ellas? ¿O algún caso así que recuerdes que demandara algún programa? A ver, tema de Audi no lo sé. Yo sé que en Saladame, por ejemplo, se han llevado muchísimas demandas y simplemente es por bueno que la acaban pagando. Suelen ser temas civiles, con lo cual siempre estamos hablando de temas económicos, no de temas penales. Y es lo que te digo, si te cuesta, yo sé, 30.000 euros la penalización, pero te has ganado con los anuncios y con estos bombazos día si día también, gracias a eso, tienes congregada un millón y medio, dos millones de espectadores todas las tardes. Y si estoy hablando del Saladame antiguo, pues antes de que se despidió con millones y medio de espectadores todas las tardes, pues evidentemente estamos hablando de que tenían una puta de pantalla durante cuatro o cinco horas al día bastante importante. Entonces, claro, si una multa es de 20.000 euros y ellos generan un millón de euros a lo mejor al día en publicidad, te estoy hablando así de agaroso modo, que ahora no sé si es un millón o en medio, ¿vale? Pero que siempre le da rentabilidad, pues ellos van ahí al límite. Mientras que no se metan en lo penal, claro, porque ya estamos hablando de otras cosas, pero son temas civiles, temas económicos y lichos. También es verdad que, a ver, el tema Nilsson da mucho de que hablar, porque tiene como muchas fases, muchos vértices que podemos tratar. Claro, yo lo primero, por una parte, es a que ahora Juan Gospina dice que quiere incluso plantear, denunciar a Rodolfo Sancho y a los abogados en Tailandia, como parte de que piensa que ese testigo era un testigo falso, que era un testigo comprado, según lo que dice él. ¿Tú qué crees que pasó realmente ahí? A ver, yo creo que los abogados también juegan mucho con la estrategia. Yo creo que Juan Gospina ahí, si ha dicho eso así tal cual, yo creo que no va a llegar a nada esa denuncia. Un testigo falso que al final no ha testificado, no es un testigo. O sea, empezando por esa premisa, un testigo que al final no ha hablado en el juicio, no es un testigo. Con lo cual, la denuncia iría un poco no sé a qué. Claro, por ejemplo, Alfagón en una última entrevista que hizo en radio, creo que era en Onda Cero o algo así, pues hablaba un poco de eso y te decía que realmente estamos hablando de un señor que ni siquiera era testigo. O sea, básicamente lo que tú estás diciendo ahí. ¿Tú crees que por esa parte lo tenían como bien cerrado, bien planteado? Porque si te fijas ahora, si él no testificó, es porque no fue, porque ya tiene ese dinero, ya sea por gastos o como sea, que está por determinar. Ellos dicen que es por que tenía que hacer diferentes gestiones de vuelos y tal, que se lo gestionaron todo. Y por otro lado, tenemos que no acude. Por lo tanto, Alfagón ahora dice, no, porque este señor no es testigo. O sea, no participó y por lo tanto no existe para ellos. Es como que de una forma o de otra lo tenían cerrado. De todos modos, no creo que él hubiera podido testificar. Como tú bien has visto, de todos los testigos que estaban proponiendo, pocos son los que han testificado al final. En Tailandia, como ya nos dijo Luis Garrido en algunos distintos canales, también en el mío, si no está en la causa, no está en el caso, no se va a aceptar que él vaya. Bueno, en verdad estaba aceptado como tal. Es que al final, él no ha estado en Tailandia, no tiene nada que ver con el caso. Es que si nos ponemos por esa regla de tres, Juan Gospina podría haber llamado también al chico que le partió la boca, Daniel Sancho, al chico que le partió la boca por el taxi, al otro que no sé qué, en la discoteca. Es que por esa regla de tres también, ¿no? Porque es como probar que era violento, ¿no? O que tenía esa... Bueno, que era de mecha corta. Es que si nos ponemos así, claro, Juan Gospina sabía perfectamente, se empapó de la ley de Tailandia y dijo, no voy a intentar llevar un testigo que realmente no es un testigo, porque un testigo es cuando, bueno, pues las chicas del kayak, las chicas del supermercado, la del renting de la moto... Yo entiendo que esos son testigos presenciales de en cada momento donde estuvo en todo lo que es el suceso en teoría de cómo fue todo. Yo entiendo que este chico, que no se ha movido de, en este caso, de Colombia, no sé, o de donde fuera. De Venezuela. De Chile o de donde fuera, no tiene sentido. No, pero a ver, en verdad en España sí hubiesen testificado, ¿no? Pero en Tailandia parece ser que el juez, a última hora, declinó esas declaraciones. En Tailandia ya nos dijo, los que entienden de Tailandia, que ni eso, ni temas mentales, que nada, que aquí van a los hechos, y en los hechos ni estaba esa persona, ni tampoco tiene nada que ver, que si está loco, que si necesita pastillas, o sea, esas cosas no son miradas, digamos, de algún modo, no se tienen en cuenta. Aquí a lo mejor en España sí. Y, bueno, aquí en España bastante. De hecho, fíjate que yo hablé con el otro, con Luis, que era el que salió en... Otro de Chico, ¿no? Sí, que iba como el de Son Sol, ese. Hablamos con él, él nos contó todo, o sea, de que había ido a Tailandia, que iba como... Ese sí que estaba allí, o sea, le pagaron incluso lo que es el vuelo, el alojamiento y tal. Sí, bueno, es normal. A ver, si yo soy testigo de algo y yo me ofrezco a la familia, ahí sí veo normal que me paguen el viaje. Lógico, ¿no? Yo no voy a pagar 3.000 euros entre ida y vuelta al alojamiento porque no los tengo. Si a ti te interesa que yo pueda testificar, evidentemente, ¿no? Ahí sí es que veo, lo veo normal. Claro, de hecho, él me decía que él no había pedido ni un solo duro para ir, simplemente me dijo que él no quería ni pensar en el proceso ni nada, ¿sabes? De tener que estar aquí y allá, él decía a los abogados, vosotros ponerme el vuelo, el asiento, ¿dónde es? Si estoy allí a esa hora y me lleváis. Y el alojamiento igual, ¿no? Básicamente. Claro, claro, claro. Sí, no más lío de qué tengo que hacer, dónde, no, o sea, ponérmelo todo fácil, yo voy, testifico, me devolvéis a mi casa el mismo día o el día siguiente y listo. El problema aquí es Nilsson, o sea, este chico colombiano con el que hablé de que fue a Sonsoles, ese no es el problema, el problema llega con el otro, con el venezolano, que tiene una denuncia del año 2021 que se la presenta a los abogados que dicen que es verdadera, ospina duda de ella en televisión, en algunas ocasiones, en la cual dice que teme por su integridad física en ese año por culpa de unas supuestas amenazas de muerte del señor Edwin Arrieta. Lo que pasa es que, en cambio, o sea, hay una diferencia entre los dos y es que el Nilsson no quiere aceptar esos pagos, o sea, no quiere el viaje como tal. Los vuelos no los quiere, ni el alojamiento por booking, que te manda un enlace de booking, por ejemplo. No lo sé cómo se haría en ese caso. Es raro, ¿no? Claro, lo que él quería, según lo que dice Alfagón, era que le mandara el dinero para coger los vuelos. Claro, me da la sensación, es que es lo que te digo, Axel, tú sabes cuánta cantidad de gente cuando ha habido algo raro, ¿no? Como, yo que sé, un desaparecido y cuántas falsas llamadas que ha habido, pero de gente que está muy mal, gente que está muy mal y quiere aprovecharse de la bondad de una familia que lo está pasando mal y puede que esté tan Nilsson, no lo sé, digo puede, no lo sé, pues que fueran a aprovechar y solo quisiera dinero. Porque si a ti te lo están poniendo fácil y te están mandando un enlace para que tú lo cojas y lo tengas todo fácil, a huevo, vamos a decirlo claro, ¿por qué lo quieres en cash? Pues porque no quieres coger el dinero y quedártelo y listo. Y ya está. Yo creo mi opinión con respecto a Nilsson que me da la sensación de que, a ver, lo ha podido conocer a Iguiñarrieta, pero es lo que te digo, ¿no? Desde que tú eres pequeño, Axel, ¿cuántas fotos te has hecho con un montón de gente? Ahora a lo mejor te haces súper famoso, ocurre algo que se hace mundial, ¿vale? Y de repente, como prueba, presentan en la televisión un testigo en contra tuya y te dicen, mira, mira, aquí tengo la foto, yo estaba con Axel hace dos, tres años, ¿sí, vale? En una discoteca estuvisteis, tomasteis algo, fuisteis colegas durante un tiempo en la adolescencia, ¿qué te digo yo? Y ya está. ¿Y qué me dices? Entonces, me da la sensación que hay mucha gente que se aprovecha de esto y que me da a mí que es un interesado por el dinero, pero que realmente no ha habido nada de lo que dice. Me da a mí la sensación, ¿eh? O sea, ni siquiera piensas que la denuncia puede llegar a ser cierta, la de Nilsson como tal. No. La de las amenazas de muerte y tal. Y además, lo que digo, que lo demuestre, que lo demuestre en tal caso. Pero ya te digo, para Tailandia no serviría. Ya, ya, pero, o sea, tampoco es que lo demuestre. Como tal, él le mandó una denuncia que, bueno, se pasó por todos los medios de comunicación la denuncia con el tema ese de amenazas de muerte y tal en el año 2021. A ver, como tal, la denuncia tampoco habla de las cosas que habló en Sonsoles, por ejemplo, porque ese testigo también fue a Sonsoles. Ahí también tiene otro problema porque este señor está, o sea, yo lo veo desde fuera y digo, madre mía, es que este señor ahora mismo está lleno de problemas. O sea, por un lado, está en problema con la familia de Arrieta. Por otro lado, está en problema si es falsa esa denuncia con su país por falsificar una denuncia, me imagino. Por otro lado, ahora está con la defensa. Claro, se te han hecho algo en el coche, en la casa, te ha pasado algo, has tenido que denunciar cualquier cosa, un robo, un no sé qué, un hurto, y bueno, ya sabes cómo va el funcionamiento. O incluso no hace falta que hayas puesto una denuncia. O sea, te descargas una denuncia de internet, le modificas los datos y quién va, quién puede corroborar. O sea, tú vas a Telecinco con una denuncia y ellos cómo pueden corroborar si esa denuncia es verdadera o falsa. Y sobre todo, para más Indri, siendo de otro país ajeno al tuyo que no tiene ni idea de código ni de nada. O sea, incluso si lo ha hecho el mismo. Claro, o sea, si es que es lo que te digo. Es todo muy raro. Del año 2021, Esquerita Mano, yo no sé, a no ser que sea en Mozambique, yo no lo entiendo. Ya, ya, es que... Y tampoco. Nosotros cuando la vimos y la sacamos por aquí y la denuncia, o sea, vimos lo que decía del año que era y todo eso, pero evidentemente saber si eso es real o no. Como tal, la otra sí estaba. De hecho, el programa de Sonsoles tuvo acceso a ella para hacer el programa y tal. E incluso lo que cuenta el otro chico es que tuvo un pacto con el juez. O sea, como una parte de la denuncia, eso se llevó al juez y dijo que tuvieron un pacto para dejar de ver al señor Arrieta, ¿no? Esto es hace muchísimos años, hay que decirlo, en el año 2007, si no me equivoco. Lo que pasa es que ahí es ya otra persona que por el momento vemos que con esa persona no ha pasado nada, por lo tanto, ahora él me decía que estaba como muy triste porque a él no se le creía, ¿no? Que después de lo de Nielsen, que vemos que es un pájaro de cuidado, ¿no? podemos decir, pero por otro lado este chico Luis que fue hasta Tailandia incluso no recibió nada de dinero por lo que él me dice, que él solo quería decir su verdad, básicamente a él le entristece muchísimo eso, ¿no? Que no se lo crea por culpa del señor venezolano. No, claro, es algo que, a ver, yo no digo que fuera perfecto el Wien Arrieta, a lo mejor tuvo un problema con alguien, pero claro, a mí me gusta ser mucho, ¿no? Si algo he aprendido en YouTube en todos estos años es que al final hay que ver las dos versiones, claro, yo no tengo la versión de Wien Arrieta, entonces yo no sé realmente si este señor, el de Son Sole, que estuvo en tu canal también, si pudo ser, no sé, claro, me falta el contexto, es que me falta que él ha amenazado o que tuvo una trifulca con él, somos personas, podemos tener trifulca, pero el Wien Arrieta, que yo sepa, no mataba a nadie. El problema aquí es que la defensa quería probar que Edwin Arrieta tenía un patrón de conducta anterior con diferentes denuncias que había en su contra. De hecho, parece que iba a testificar también una señora, una mujer que era madre de un menor, el cual le había enseñado una denuncia. De hecho, tú fíjate que quien se pone en contacto con la defensa no es Nilsson, sino que es, al parecer, un amigo o pareja que tiene actualmente es el Nilsson Domínguez, este era, no sé qué, Trejo o Araque o algo así se llamaba. Ese es el que pone el contacto a la defensa con un vídeo y aparte con Nilsson, que es el que está ahora en los medios y por otra parte está el otro, que era la madre de un menor que parece que también iba a ir como testigo, de hecho, y que luego, creo, incluso que en el comunicado de Balfaón y Chipirras decían que que los estaba estafando también esa persona. Bueno, se montó un Cristo interesante con este tema. Es lo que te digo, hay mucha gente que va a aprovechar la coyuntura de que ha sucedido algo así. Es que ya, o sea, no tiene nada que ver con Venezuela, con Colombia, con España, espabilados ahí en todo el mundo que quieren aprovechar la coyuntura de, ya sea por dinero o ya sea simplemente por casito, por fama, por conocer la televisión. Recuerdo, y en alusión a lo que me estabas preguntando al principio del tema de televisión por hacer un poco del símil, recuerdo que a lo mejor veía yo a alguien, te hablo de pequeño, en pasapalabra, cuando estaba en Antena 3 al principio, luego pasó a 3.5, luego otra Antena 3, y recuerdo que estaba en pasapalabra y luego esa misma persona, cuestión de semanas, estaba en un programa que no tiene nada que ver con juegos de palabras ni nada de esto y estaba en un programa a lo mejor de conocer a una pareja. Y yo digo, tío, ¿cómo se nota que los que entran en televisión lo que quieren hacer es entrar en televisión, sea como sea, pero no te hablo de un caso esporádico, te hablo de muchos casos que es como que se empiezan a mover y es como que, bueno, ya que vemos que tú tienes labios, que tal, que te mueves bien y que has caído bien, venga, y te ponemos de un sitio a otro, ya te digo, que no tiene nada que ver con juegos del mismo estilo de, bueno, yo soy un cerebrito, me voy de un programa a otro, de saber ganar, me voy, no, 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 te estoy hablando de que a lo mejor hago un programa de pareja, yo digo, esto es increíble, o sea, y hay gente eso que simplemente le mueve, yo quiero ir a un plato de televisión, me hago allí tres o cuatro selfies y listo, ¿no? No sé, hay gente también que, bueno, aprovecha una circunstancia anómala, ajena, terrible para lo que sea. también el problema con Nilsson es que salieron otros mensajes, esto, no sé si en el programa de Código 10, pero hace tiempo y luego en Telecinco creo que también salió algo de que el tío este, el Nilsson, le estaba pidiendo dinero para su padre porque estaba en la UCI, que esos son mensajes que ahora no sacan en el programa de cuatro y también hay otro mensaje que pide dinero para un apartamentico, que estaba muy buen precio de hecho, o sea, es lo que te digo, ¿cómo se llega a tú que en teoría llamas o te pones en contacto con la familia de Daniel Sancho, en este caso con Rodolfo, le comenta que, bueno, te ha pasado algo, a mí me ha pasado algo similar, que tal que cual y hasta qué punto llega cuando realmente, Rodolfo, lo único que quieres escuchar es ayúdame, 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 no está para escuchar a terceras personas, sino ayúdame tú a mí, le cuentas tú tu vida, hasta tal punto que le cuentas que un apartamento te hace falta, que estás ahí mirándolo, que tu padre está muy mal, el problema tenemos todo, pero hasta qué punto llegas tú para contarle algo, yo si me pongo en contacto con alguien para ayudar, yo no le cuento mi vida, ¿vale? le puedo decir quién soy, a qué me dedico y tal, pero yo no le cuento mi vida personal, cuando se llega a ese punto extremo es porque entiendo que Nilsson en concreto pues era una persona un espabiladillo, la verdad. Y lo de, por ejemplo, Fiesta, que es verdad que es el programa que decían que iban a demandar y tal, porque fueron, no sé si los segundos en sacar los audios, después de Laura, es verdad que Fiesta tenía de su lado a Carmen Balfagón durante mucho tiempo, ¿no? Que estuvo de colaboradora y tal, pero parece que algo pasó allí en Tailandia, no sé si que la fueron a grabar allí sin consentimiento, no sé muy bien qué pasó ahí y desde esa como que no tienen como mucha relación, ¿no? A ver, en concreto no sé lo que pasaría pero yo me imagino que a lo largo de un año habrá comentarios que nos habrán gustado ya sea por parte del programa de un colaborador en concreto pero entiendo que habrá habido muchísimas cosas que nos habrán gustado y máximo porque el papel de Carmen Balfagón es muy complicado y lo he dicho en todos los vídeos para que yo respete su trabajo lo que haya hecho que entiendo que ha metido la gamba muchísimas veces pero que entiendo que el papel que tenía era muy complicado sobre todo porque era la primera portavoz porque realmente Chipirra ha aparecido menos que ella no quizás ha aparecido pero menos y de hecho cuando vas a las escaleras el último día la primera que habla es ella y Chipirra está detrás e incluso Marco Garciamonte ni siquiera Chipirra habla entonces ella se ha llevado un poco digamos el 70-80% de la portavocía y al final le han caído por todos lados un caso muy complicado que tiene una defensa muy difícil y que le ha pillado pues que en alguna que otra ocasión ella se haya sentido quizás como que o le han faltado respeto o le han hecho algún comentario en contra de su trabajo que bueno al final claro un caso que se ha hecho súper mediático y que te estén dando palitos pues quieras que no entiendo que a ella le tiene que minar la moral entiendo una mujer que la experiencia es un grado y todo lo que queráis pero entiendo que un año un día tras otro y ella con el papelón que tenía entiendo que demasiado las cosas como son y en Youtube por ejemplo o sea compañeros nuestros que la es que casi podemos decir que la machaquen a ella y a García Montes que es tremendo porque es que yo me imagino por ejemplo yo colocando a a Ospina con una nariz de pinocho o algo así o unos gorros de payaso y tal yo es que de verdad que no me imagino con ese tipo de cosas o que me diría si lo hago yo pero es como que parece que con Balfagón y con Montes por ser los abogados de Daniel Sancho de Rodolfo Sancho a mi me da la sensación de que vale todo y esto tampoco es por defenderlos porque yo García Montes le he metido palos en alguna ocasión a Balfagón he dicho esto no me gusta aquí o yo pienso diferente en otro lado y a Ospina evidentemente también pero coño es que meter una una miniatura con nariz de payasos y así me parece una locura al final al final bueno esto es una red social más no es un programa de televisión mal uso yo con esto no voy a justificar a nadie o sea soy muy respetuoso con el trabajo de los compañeros y tampoco me quiero meter en charco cada uno que cada uno que lleve su canal mejor pueda ya te digo hay quien hace miniaturas un poco de meme en fin ya eso está un poco tampoco es nada del otro mundo o sea el tema de miniatura y el tema de meme pues bueno ya sabemos que las redes sociales son así ya luego independientemente de eso la gente pues como los programas de televisión tiene el mando tiene el ratón tiene el móvil y decide a quien ver y ya está pues yo soy un respeto con eso con Carmen Balfagón lo más que podía decir hombre cuando dijo aquello de bueno es que solo lo ha descuartizado hombre me hizo mucha gracia entre comillas para que me entendáis cuando dijo hombre es que solo lo ha descuartizado pero a ver eso tenía sentido en la frase que lo decía vamos yo lo creo que está fuera de contexto y tal pero bueno quedó así muy aunque fuera fuera de contexto pero quedó un poco como wow que ha dicho ahí la señora claro lo que pasa es que son cosas que se dijo eso creo que fue una rueda de prensa y que fue ahí y fruto un poco del directo y entiendo que en un directo pues bueno cuando insisto tiene un papelón tan importante y tan grave pues entiendo que alguna cosita pues se te puede escapar así pero en plan machiaque no creo no creo que sea a ver tampoco me ha gustado alguna actitud de Rodolfo con respecto a Silvia creo que se ha portado bastante mejor y de una forma más educada con la prensa que Rodolfo que alguna vez me ha perdido los nervios que incluso he dicho que lo entiendo pero que alguna vez se le ha ido un pulido a la pinza y tal con Álvaro López por ejemplo también en alguna ocasión Juan Macho lo sabes todo no sé si te acuerdas alguna cosilla ahí pues entonces es lo que te digo pero una crítica digamos dentro de un momento puntual y después se hicieron súper amigos Álvaro López y Rodolfo por ejemplo pero es que Álvaro López es muy muy objetivo entonces al final si Rodolfo entiendo que desde su postura siempre lo va a ver como un enemigo pero habrá visto que Álvaro López al final dice ostras pues es verdad que por aquí me ha dado palito pero por aquí también me ha dado una de arena una de arena me ha dado un poquito de todo porque claro cuando ha visto que hay algo que no me cuadra de otra parte también ha sido justo lo que pasa es que Rodolfo tiene que entender a los que creemos que Daniel ha hecho lo que ha hecho y la sentencia está ahí tiene que entender que nosotros nos hemos posicionado por la justicia y en base a a la información que tenemos que no tenemos nada en contra de él en concreto de Rodolfo yo por ejemplo estoy a favor de él incluso mucho más porque yo sí creo en lo que dice Daniel Sancho claro es algo de hecho como actor un caso aparte como actor me encanta me ha encantado siempre he seguido desde al salir de clase cuando era pequeñito a serie que hizo una especie de los gavilanes pasión de gavilanes Mar del Plástico Mar del Plástico ha hecho muchas series películas y películas que no me acuerdo ahora mismo el nombre porque yo soy muy cine y lo veo tanto que ni siquiera yo la verdad tampoco lo conocía mucho ni siquiera pero o sea lo conocía pero tampoco era un actor que lo siguiera no 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 era no era el típico famoso top de Mario Casa ni nada de hecho de que tener mucho nombre pero sí que es verdad que aparte de ser hijo de quien era él se ha currado y es un gran actor y oye y o sea ahora sabemos que que Daniel Sancho está dentro de la de la cárcel está ya en Suratani o sea ahora están los medios diciendo que si tiene un problema aquí y allá que su madre que si en la visita hubo gritos y no sé qué o sea tú crees que con un poco los problemas que han tenido Rodolfo y Silvia y que esto seguramente para ellos haya sido el peor eslabón en su vida y que no hay nada que supere a esto en cuanto a dificultad etcétera piensas que ahora que él está condenado y tal en unos años que seguramente va a estar muchísimos años porque la sentencia no es firme pero es una cadena perpetua o sea de Tailandia no vas a salir en si no está comprada la sentencia básicamente es muy complicado que eso ocurra sí sí plantea plantea lo que te quería preguntar era porque me imagino que ahora va a ser muy complicado que van a estar muchísimos años Daniel Sancho en esa cárcel ¿crees que se van a olvidar de Daniel? o sea sus padres a ver primeramente aunque la sentencia no sea firme me gustaría hacer un inciso y es que los mismos jueces son los mismos que van a ver luego los cinco jueces que revisaron el recurso y lo que sería entre comillas la última instancia que sería como el tribunal supremo de aquí con lo cual complicado veo que vaya a cambiar algo por lo que claro de hecho incluso hay muchas cosas que ellos plantearon en aquella rueda de prensa de la que hablabas ahora que se metían en ese tema de los recursos ya internacionales porque si la confesión falsa que si el cuchillo ese tipo de irregularidades que en Tailandia carecen de eso básicamente porque el juez no atendió absolutamente nada de esas cosas pero en estancias internacionales a lo mejor es lo que los abogados ya tenían en mente de vale si pasa esto tenemos que ir con esto otro porque aquí hay una deportación falsa etcétera con respecto a tu pregunta yo creo que el hecho de mientras que Rodolfo Sancho siga teniendo dinero para pagar a Marco García Montes creo que aunque pasen dos años pero no cobra nada Montes decía lo dijo él en televisión bueno tú te acuerdas que en la última entrevista en mi canal te dije que yo creo que no cobraba un pavo que era mi opinión que no era información que era mi opinión porque entiendo que es que la gente se cree que un actor como Rodolfo Sancho no sé si como si cobraba 50.000 euros por película o algo así o sea no puede cobrar un suelicito mejor que el que podamos cobrar un trabajo normal y corriente cualquiera que nos esté viendo pero que es que la gente se confunde la fama con es millonario no 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 que vive mejor que nosotros de acuerdo pero que no millonario porque tampoco una casa en donde la tiene él tampoco es que sea tan tan caro ¿no? en Lanzarote creo que era no no sea igual que sea más barata que en Madrid seguro en Fuerteventura puede ser que era sí en Fuerteventura o no me acuerdo si era sí me estoy confundiendo con otros famosos da igual a ver depende también depende de Axel no lo digo que esté en la primera línea de Costa de Playa que sea un piso que sea una casa o que sea un chalet claro entonces no no sé exactamente creo que era una casa bastante grande pero bueno yo te digo porque hablamos de esto porque evidentemente mucha gente desde Tailandia a mí me decía que que la justicia en Tailandia básicamente se compra se compra que se ha visto en muchísimos casos que no son todos en este caso claro era muy señalado muy mediático muy complicado muy mediático y era muy complicado comprarlo en tal caso de que así que yo no estoy acusando de que quisiera Rodolfo comprarlo ni nada de eso e incluso aunque lo hubiera querido hacer también hubiera entendido que lo hubiera hecho o sea yo como padre también hubiera luchado por mi hijo pero bueno la pregunta anterior tuya cuál era que me he quedado un poco ah lo de si creía que lo iban a abandonar es que lo terminé ah que lo que te decía es que por ejemplo dentro de dos años por eso te decía mientras que no despidan a Marco Garciamonte despidan entre comillas yo creo que no va a haber problema yo creo que dentro de dos años Marco Garciamonte hace una rueda de prensa y o sea eso ya es comidilla da igual no sabemos para qué una rueda de prensa no sabemos para qué es de Marco Garciamonte y llevan todos los medios y eso ya en dos días pues trending topic que para acá que para allá no porque a Daniel Sancho le han pegado una paliza porque no sé qué bueno en fin ya te digo que como te dije el otro día creo que van a intentar dentro de los años mínimos que pueda estar para intentar bueno trasladarlo a España a ver en verdad en verdad ahora mismo en esa cárcel lo que deberían o lo que debería intentar es tener como una feature que es lo que tenía allí la chica esta la Liz que iba allí a darle comida y todo eso supongo que tendrán que tener algo así me refiero para no abandonarlo hasta que le dé el dinero porque fíjate Rodolfo en los audios que ahora los tenemos y evidentemente podemos hablar algo de ellos sacamos también en contexto muchas cosas de su vida y lo que está pasando en ese momento porque le dice hola hermano ahora estoy ahogado no tengo dinero esto me va a dejar en la ruina claro una cosa que como tú has dicho que Marco García Monte que yo me acabo de enterar ahora no lo sabía pero bueno intuía es que también fue una reflexión que no me acuerdo quién me hizo en privado de las muchas personas con las que hablo y me abrió los ojos y digo es verdad que Marco García Monte lleva muchos años que no lleva ningún caso tan mediático como este que yo recuerdo yo que era pequeño cuando lo vi por primera vez y desde entonces ya hace muchos años que no lo veía y hay casos que ellos cogen precisamente incluso se ofrecen porque les interesa porque saben que oye que no te voy a cobrar nada que yo es que claro es que es imposible que lleve adelante Rodolfo Sánchez económicamente todo esto viajes transgólicos permanentemente viajes de avión esto y lo otro es que es imposible imposible yo creo aparte que decían de que de comprarla la sentencia incluso o sea aparte de todos los abogados y tal me parece una locura o sea yo la verdad es que yo no lo veía posible no creo que lo hayan intentado porque el caso está mediático que fíjate tú tú te fías de este del otro tal y cual y ahora ese mensaje como que lo he intentado comprar y eso lo único que haría es empeorar las cosas yo no creo que haya intentado comprarlo no creo en mi opinión vamos seguramente en algún momento pueda pensarlo y no sé qué pero evidentemente eso tienes que tener los contactos tienes que acceder a un lado a otro etcétera tienes que tenerlo muy bien amarrado para tú decir me tiro al río y es muy complicado sí sí vamos yo creo que de hecho intentaron creer en la justicia aunque fuera en Tailandia ellos creían estoy seguro de que ellos creen que es inocente Daniel Sancho vamos Rodolfo Sancho yo creo que lo cree firmemente que fíjate es que claro es que claro yo soy padre y yo entiendo que si a mí mi hijo me dice me agobió me amenazó y me defendí y fue sin querer yo creo que creería a mi hijo yo creería a mi hijo claro es lo que hay bueno a ver yo siempre lo digo de que a ver si Daniel Sancho se defendió de una supuesta violación como él dice y tal y en esa pelea acaba con él evidentemente la cadena perpetua no puede ser condenado eso está clarísimo ¿no? pero obviamente el tema es que el problema es que no se ha podido mostrar eso porque es que solo nos agarramos a su versión claro a ver al final había muchas cosas para mí había muchas cosas que que denostaban o quitaban esa premeditación porque es que para decir la premeditación a mí me parece que hay muy pocos indicios que se conviertan en pruebas a ver en Tailandia parece que les basta con muy poquito ¿no? de hecho como que dejaron de buscar ya etcétera pero para en España con esas cosas de hecho ya lo que hay en el sumario con esa orden de deportación a Daniel Sancho 24-48 horas a ver eso ya sería un juicio es verdad como tú dices que a lo mejor son indicios pero es que los indicios casi son suficientes porque no hay tampoco tienen muchas bajas para salvarse porque claro lo que yo te decía el otro día en mi entrevista digo vale la has matado sin querer venga te lo voy a comprar durante un ratito ¿vale? ¿por qué no lo socorre? tú no sabes si está muerto o vivo ¿por qué no lo socorre? y bueno a lo mejor si lo hubieras ocurrido ha sido sin querer ha sido fortuito y no querías llegar a ese punto y se te ha ido de las manos y tal venga vale socorrelo a lo mejor sobrevive y no tienes que deshacerte de él ¿no? por temor por miedo por ver pero en ese momento entendemos que hombre podría estar en shock ¿no? como dice la defensa y todo eso porque acaba dijo que tuvo dos horas sentado a la cama pensando de hecho yo muchas veces no es que es algo que pasa cuando uno está en shock no es capaz de articular ningún movimiento es como que te quedas bloqueado y hombre para hacer todo lo que hizo yo puedo entender que puedas empezar que puedas empezar a mover cosas y el cuerpo y hasta tal punto lo puedes llegar a entender pero ya ponerte a hacerlo como si fuera a ver que yo entiendo que él está acostumbrado a cortar carne pero para recogiar vale esto es distinto ¿vale? pero yo no creo que un carnicero español vamos a poner el caso de un español pero vamos da igual un carnicero en general porque está acostumbrado a cortar carne o un pollo o un pavo o no sé qué se atreva claro se atreva a hacerle a una persona de hecho en muchas cabezas de la gente periodistas que siguen este caso en televisión muchas veces van a entrevistas que recuerdan The Big Joke de hace un año o algo así dicen no porque Daniel Sancho lo digo yo no porque Daniel Sancho plastificó la habitación es como vale eso está muy bien porque lo has escuchado aquí y lo has escuchado allá vale pero ¿qué hay para decir eso? o sea ¿qué hay para demostrar todo eso? porque al final lo que tenemos es que no sabemos cómo murió esta persona ¿no? a ver había sangre en la pared es evidente que en algún sitio que en algún sitio lo tuvo que hacer lo hizo en la habitación había ADN ¿no? sí el cuchillo se encontró dos semanas después o fue un error no sé si era policía o era ADN la policía dice que hay una sábana y un guante en la yema del dedo hombre no sé sí desde luego eso loca academia de policía en cuanto a trabajo en los primeros meses fue un poco una locura ¿no? pero en fin lo que está claro que tampoco hay tampoco tiene mucha salvedad Daniel Sancho la verdad aunque sea un poco indicio pero lo único que él a lo que él se agarra es a su propio criterio a su propia declaración y claro no está la otra parte para que pueda corroborarlo o negarlo a ver claro evidentemente los policías no estuvieron allí no saben lo que pasó y a partir de las pruebas que ellos recaben tienen que formar una acusación que genere a Daniel Sancho que quite esa coraza de la presunción de inocencia ¿no? ha pesado más ha pesado más los indicios y las poquitas pruebas que hay que bueno yo no digo que sean tan poquitas porque al final el cuchillo el que haya hecho lo otro la hora en la cual le manda el último WhatsApp y coincide como cuando desde la última cámara llega al bungalow en teoría los WhatsApp anteriores no había ningún problema ahora como de repente pasas de 0 a 100 no viene no viene de un acoso demostrado justificado porque bueno podíamos entender que si nos hubiera enseñado que llevaba meses de acoso o un mes de acoso por WhatsApp de nos vamos a ver y te vas a enterar y tienes que seguir conmigo ahí hubiera tenido una pequeña a lo mejor a ver no voy a justificar nunca que se llegue a ese extremo pero podíamos justificar que en un momento dado una persona que no esté bien que podíamos tirar por la salud mental que no estuviera bien que se sintiera acosado y que esa fuera como lo han dicho muchos psicólogos forenses que se puede llegar a entender que una persona que se sienta como un gato encerrado tú lo acorralas y lo primero que hace es que te empieza a ver pero realmente si en ese momento aunque los mensajes fueran buenos y tal porque tú con una persona imagínate que pues que esta persona como dice Daniel Sancho que lo engañó que lo que quería era ser su novio pero en realidad él pensaba que quería hacer negocios y tal y se llevaban bien durante todo ese año habían quedado varias veces y tal y ese es el momento en el cual el señor Arrieta pues intenta sobrepasar ese límite de amistad o etcétera lo que podría tener y es ahí cuando intenta sobrepasar según lo que dice Daniel Sancho evidentemente en ese momento él se defiende porque está siendo atacado por esa persona y ahí se produce todo yo creo que tiene sentido la versión de Daniel Sancho si lo miramos desde desde un modo el cual está en Tailandia en una habitación a lo mejor eso si pasa en la calle si pasa en otro lugar en otro sitio pero pasando en un bungaló estando los dos solos etcétera si intenta hacer eso que dijo Daniel Sancho pues evidentemente que se desarrollasen los hechos como después se desarrollan a ver yo es que sigo pensando que Daniel era un chico muy espabillado que se sabe mover muchísimo muy inteligente que se sabía mover muy bien entre países con personas medianamente sociables y yo creo que él podría haber salido de ahí perfectamente si se hubiera sentido agobiado se podría haber saltado la breja que daba a la especie de piscinita que ahí fuera en él no sé si en la suya en concreto había como una especie de mini piscina o algo así y se la podía haber saltado o te da el empujón y te sale ¿vale? y es que físicamente no tiene nada que ver o sea es que físicamente es un portento físico ya tú lo has visto y yo creo que es que entre uno y otro muy grande muy alto muy grande sí pero no musculado simplemente que estaba fuerte en el sentido de recordito y tal pero que Daniel Sancho o sea ahí me dicen quién gana las peleas y por supuesto no tengo duda lo que ha sucedido lo que ha sucedido en fin yo creo que podría haber salido de ahí tanto por la dialéctica pero al final en una pelea suele quedar uno también tanto por la dialéctica yo creo que por la dialéctica hubiera salido de ahí perfectamente sin tener que llegar a las manos y segundo llegando a las manos es que no te hace falta ni pelearte o sea es que él se va a la puerta y la abre y se va y yo creo que no le hubiera puesto ningún tipo de impedimento más allá de no te vayas tal sí pues lo puede agarrar un poquito así pero con la fuerza que tenía Daniel Sancho no creo no era necesario llegar a ese tema pienso yo bueno así nos quedan aún muchas dudas razonables al menos a mí aún no tengo el compendio general de este caso pero bueno nos quedamos hoy aquí con el tema Nilsson con un poco este debate a ver qué piensa la gente a ver qué nos dice creen que sí sucede esa pelea creen que Daniel Sancho lo tenía todo premeditado de Nilsson qué piensan qué piensan ustedes de todo ese tema de los abogados creéis que eran verdad algunas de esas denuncias el tema del colombiano bueno son muchas cosas que hay en este caso y que hay para debatir aún para va a seguir va a seguir habiendo cositas porque ya te digo que yo le interesa que de aquí a que o sea apretar ahora ahora te acuerdo con lo que decía Frank Huerta de hasta que no salga la sentencia no va a inundir ya después hace todo el ruido ahora sí pueden hacer ruido porque ya lo tienen todo perdido o sea ya lo tienen todo perdido es verdad que dicen que se puede empeorar la pena de muerte no creo que suceda no creo que ese o que no le pase algo a Daniel Sancho allí en esas cárceles y tal ahora no 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 al contrario cuanto más ruido más mediático sea Daniel Sancho lo van a tener entre algodones ahora cuando ya pueden hacer ruido y van a seguir saliendo cosas van a seguir pues ahora están muy callosos o sea no aparece hace tiempo que no aparecen en ningún lado digo Valfagón Chipirras o Montes eso te va a decir que seguramente los próximos días vayan apareciendo poco a poco seguro que tienen que aparecer porque con lo de HBO que va a salir este jueves claro es lo que te digo ellos están gestionando los tiempos y saben cómo lo tienen que hacer no estamos hablando de cualquier bufe de abogados ni de cualquier no no saben perfectamente cómo manejar los tiempos no pueden estar todos los días en televisión tampoco va a ser a nosotros nos gustaría pero no pueden estar todos los días entonces claro no lo vamos a ver como antes a diario pero lo iremos viendo seguramente y lo iremos comentando ok pues un abrazo Enrique un abrazo y gracias gente un saludo y lo iremos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.